¿Qué es lo que te amaría? Está cargando, ¿no? No. Estoy hablando en serio. Dale, Poco, dejate de hinchar. No tenemos que actuar más. Estamos solos. Es que yo no estoy actuando. Yo volví por vos. Yo te amo. Bingo. Una cosa muy importante. Les quería comunicar para mí, para todos nosotros, para la orquesta. Es una noche muy, muy particular. Porque se pone en juego la continuidad laboral. Es que está acá, en la mesa. Mirá, a vos te digo, mirá. Para allá es el que nos va a dar la continuidad. Es un tipo bastante particular. Si nos va bien esta noche, vamos a meter tres conciertos por mes. ¿Está claro? Disculpe, maestro. Tenemos que hablar de plata. ¿De plata en qué sentido? ¿Ahora querés hablar de plata a punto de empezar el concierto? ¿Qué plata? No entiendo. ¿Estás hablando por vos o estás hablando por ellos? Por todos. ¿Por qué yo les pago mal? ¿Qué es ese silencio? ¿Por qué me miran así? No, en este momento les pido, por favor, no, el piquete no, ahora no. Yo, si quieren hablar, hablemos de todo y quiero hablar con vos particularmente. Porque vos llegas siempre tarde. Entonces, si querés hablar, hablemos. ¿Por qué tu llegada tarde? Perdón, maestro, pero es la nena. La nena no me deja dormir. ¿Sabés qué nena no te deja dormir? Esta nena no te deja dormir. ¿Por qué haces eso? Porque ustedes están manteniendo una relación sexual hace un tiempo, ¿no? No, no me digan, no me pongas esa cara que yo sé. Entonces, si querés pertenecer a esta orquesta, comportate. Porque a mí las relaciones así de sexuales en el trabajo a mí no me gustan. No, vos sos una promiscua, ¿no? Entonces, si querés hablar, hablemos. Me lo dijo Rogelio esta mañana. Rogelio es un mentiroso. ¿Por qué te deja llevar por eso? Es mentiroso, así que si quieren hablar, hablemos de todo. Les pido, por favor, estamos a punto de arrancar un concierto importante. Los temas los dejamos para después, ¿sí? ¿Sí? Vamos. Vamos, ¿eh? Yo los quiero mucho. Ustedes son mi orquesta, pero yo necesito que ustedes mantengan la privacidad de puertas para afuera. Para adentro, nada. ¿Ok? Permiso. Vamos, vamos. Esta versión es sublime. ¿Yo tu mujer? Vos. Vos, Aurora, solamente vos. Porque vos y yo esta rutina la hicimos dos o tres veces. Esa rutina, claro, sí. Me olvidaba que vos y Félix tienen esto de la rutina como... ¿Qué rutina? No, 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 para, para. No me compares con Félix. Yo estoy hablando de algo que te estoy... Ayer le hiciste el aguante al mentiroso de Félix y terminé durmiendo con Michelle abrazada y ahora me venís a pedir un favor. ¿Cuántas veces te hice el aguante yo a vos? Muchas. Digo, vos a mí y yo a vos. En este caso, yo te estoy haciendo el aguante con el marinerito que está en mi casa. Este pibe es raro. Lo escuché decir algo que no me gustó, pero no importa. Solo hablamos en otro momento. Hago todo esto para que vos vivas tu luna de miel con Félix. Pero eso no quiste a la de que vos seas igual a Félix. No, es que, a ver, con Félix, vos sabés. ¿Qué? ¿Quién me une con él? No sé. ¿Cómo no sabés? Él es mi amigo. Entre otras cosas. Él es mi amigo, me presta el departamento. Ah, sos un interesado. No, no soy... Bueno, tengo un problema. Me distancié, me separé de mi mujer, me presta el departamento y además, sí, yo soy interesado como mucha gente. Yo no soy interesada. Bueno, yo algunas cosas que me interesan, me pongo más interesado con respecto. A ver, yo necesito volver a trabajar, quiero volver a dirigir, porque si me sale de trabajo este contrato, hago siete shows por mes y cambia mi economía. Cambia absolutamente todo. A lo mejor me mudo acá, le devuelvo el departamento a mi cel. Por favor, te lo pido. Bueno, pero, ¿por qué tenés que ir con una mujer sí o sí? No, te explico. A ver, a este lugar que voy a dirigir ya fui varias veces. Es un lugar que... Mientras la familia es muy importante, es muy tradicional. La ética, los valores, las... Si me ven... Llegar solo me dan la pregunta. Yo no quiero decir, me separé porque me empiezan a hablar... Lo ven mal. Bueno, pero yo en esa situación te voy a arrestar en lugar de sumar, no sirvo. Para. No, vos no te conocés. Pero yo no te doy una mujer tradicional, no, no, no. No estás loca, no sos otra cosa que una mujer tradicional. Vos sos una Susanita, vos sos... A ver, no tenés que... Cinco hijos, no me da la edad. No, no, ya... Cinco hijos, no, decí que tenés cuatro, no importa. No, si te conocen, Juan. Sí, pero decí otra cosa. No, no, no... A ver, vos lo único que tenés que hacer de casa es... ¿Cómo te va? Das la mano. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está la cena? Ay, riquísima. Ah, qué lindo, se la ve muy bien. ¿Dónde vas a estudiar? ¿Dónde he estudiado de joven? Hathbar. Exactamente. Decís esas cosas y después decís... Uy, me siento mal y no seguís hablando. Ay, me siento mal. Exactamente, no hablas más, por favor. Te lo pido por lo que más quieras. Hacelo por mí. Estoy realmente desesperado. Si no, no te lo pediría. Necesito encaminar mi vida. No, disculpame, pero no. Yo también necesito que mi vida se empiece a encaminar en algo que no sea una mentira. Algría, vamos. Vamos, ¿eh? Un, dos, tres. Creo que en la escala de Milán también dirigió. No, yo no lo creo. Yo lo sé. Estuve estudiando su currículo. Usted sabe más que yo, parece. Perdón. Un director estupendo, trayectoria, talento. Por eso lo elegimos, sí, sí. Y una hermosa familia muy bien constituida. Sí, es verdad. Yo como presidente de la Fundación Valores Tradicionales, tomé muy a pecho la elección de nuestros músicos para nuestros nuevos programas musicales, ¿no? Nosotros somos muy regionales, muy, muy de la familia, muy. Siempre pasamos Navidad todos juntos. Para nosotros, Santa Claus es lo máximo. Regalos para todo el mundo. Hasta para la muchacha. Después, eso sí, armamos nuestra huitón y todos juntos nos vamos a esquiar husband. Ay, usted qué bien. Nosotros pagamos sueldos bastante altos en los calles elevados. Ahora sí, argentinos rectos, tradicionales, con una concepción familiar bastante fuerte, devotos. Bueno, bueno, está bien, ya quedó claro, Fausto. Sos muy afortunada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, seguro. Veinte años de casado, cinco hijos. Y qué bien que te mantenés. Ajá. Es que me recuido. Entre nosotros, tengo cuarenta y cinco. ¡No! Sí. Mucha equitación de chiquitita, mucho polo. Bueno, y además ir a los mejores colegios también te mantiene joven. Eso, claro. ¿Un secretito? Algún que otro retoque. Me encanta eso, me encanta tu sentido del humor. Es muy importante para la concepción de la familia, ¿no es cierto? ¿Y los chicos qué tal? Ay, los chicos divinos, en eso no les puedo mentir. No, no es que les haya mentido en alguna otra cosa, es una manera de decirlo. No, no, por supuesto. Es que el tipo afortunado resultó ser Juan Custor, ¿no es cierto? Bueno, pero ella también, muy afortunada. Estamos muy enamorados. La tengo complicada con Michelle. ¿Cómo te lo tengo que decir? Ponete una vez en mi lugar, dale. Sácala a pasear, Aurora, esta noche. No, pero, Aurora, ¿no está enojada con vos o yo estoy loco? Bueno, por eso mismo, está furiosa, ¿entendés? Y además le tengo que explicar que tengo que hacer una cosa con Michelle, ¿entendés? La pierdo. Sálvame en esta. Sálvame. Sálvame. No, vos sálvame a mí. Yo estoy harto de salvarte. Yo te lo digo con todo cariño, esta noche no puedo, tengo compromisos y punto, por favor. Lleva a la Aurora. ¿Qué tenés? ¿Un evento? Lleva a la Aurora. ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo le...? Vos estás borracho. Vos te tomaste toda la botella. ¿Cómo la ves llevar a la Aurora? ¿Es algo privado o algo que...? No, no, no puedo llevar a la Aurora. Bueno, a los Iberomusic la llevaste no te costó tanto. No, la llevé porque fue otra cosa, porque iba a decir bollo. Bueno, no, no, no. ¿Ves que sí? ¿Ves que va entrando y ya empiezo a escuchar el sí? No, no, no quiero, no quiero. No, 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 no me mofletés. Te lo pido, no me mofletés. Bueno, ¿ves que yo te considero? No lo hago. ¿Me pedís que no lo haga? No lo hago. Pero así... ¡Ay, ay, ay, ay! Despacito, despacito. Me vuelven loco estos mofletés. Cesárea, creo. ¿Qué, no te acordás? Es que con cinco chicos uno pierde la memoria. Perdón. No, no te preocupes. Volvés de un tema de los chicos cinco hijos, ¿no? No lo podés imaginar. Qué valentía, ¿no? Mucho amor y muchas niñeras. Sí, sin duda. Y un solo varón. Bueno, menos mal para Juan, ¿no? Porque si no, entre cuatro mujeres... Eugenio es lo máximo. Líder indiscutido deportista, cinturón negro de taekwondo. Ah, ¿cómo me dijiste que bailaba tap, que era un chico muy sensible? Taekwondo tapeado es lo último. ¿Ah, sí? Sí, re-top chino-americano. Bueno, nunca escuché. ¿No? Los cinco son divinos. Ay. Y décime, y la mayor es Julieta, se llama, ¿no? Ay, Julia es lo más divina, mi preferida. Flaquita, rubiesita, ella estudia. Estudia. Sí. Estudia... Es que no puedo estudiar de memoria, Juan. No puedo, no me sale, soy cabezadora. No te estoy mintiendo. ¿Vos te acordás cuando me ayudaste a estudiar química orgánica? ¿Qué? Que no me quedaba nada. ¿Pero cómo salimos aquella vez? ¿Diste bien el examen? Acabas salido igual. No sabés la laguna que se me armó en medio del examen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que no puedo todo junto en el mismo día. Yo, 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 mira, mírame. No, ¿qué haces? Pues mira bien, tranquila, floja, suelta. Mira, ahí está, ahí. Vos lo que tenés que hacer es así, seguime. Hace 20 años que estamos casados, tenemos cinco hijos. ¿Hasta ahí vamos viendo? Bien. Ah, con los cinco hijos vos decís que tenés, qué sé yo. No importa. No le digas que tenés 33, decís que tenés 44, 45. Vos te vas a arreglar, ¿sí? Bien. Julieta, se acaba de recibir de psicopedagoga. Ah, no le digas que le faltan algunas materias. ¿Julieta, tu preferida? No. Daniela es mi preferida. Una cosa, esta gente, viste, que es patria, tradición, bueno, ya te lo conté. No le digas que se quiere vivir afuera, porque a lo mejor dice tan chiquita. Ay, para, 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 Juan, ya me mareé. Me lo tiras todo junto y me mareo, no me queda. ¿Pero cómo no te queda? No sé mentir, Juan. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, está bien, a lo mejor voy un poquito rápido. ¿Voy más tranquilo? Dale. Yo te digo los nombres y vos lo completás. Sí. Eugenio, ¿qué? Líder, deportista, cinturón negro de Sipalqui. ¡No! ¡Tai cuando! ¿Pero por qué decís Sipalqui? En todo caso, karate. No, no me agregues artes marciales, porque ahí sí, derrapo grosso. Está bien, tenés razón. Perdón, Ana, yo te necesito. Para mí es muy importante, por mi economía, por mis músicos, por mi trabajo. Yo no entiendo por qué no le pediste a la polaca. Pero vos te crees que es difícil de abordarla. Lo hubieras intentado. ¿Te crees que no lo intenté? No, pero por favor, polaca, te lo pido. Jajá todo tirado, ¿no ves lo que es? No, yo te ayudo. Es un rato nada más, decime que sí. No, no tengo tiempo, Juan, no tengo un rato, me pedí, no tengo tiempo ni para bañarme. No, a ver, ¿qué te molesta? ¿A vos te gusta este tipo de lugares? Es un evento social, vos te empinchás, hay un buen catering. Yo lo necesito, es una oportunidad laboral para mí. Buen catering, vos te pensás que me importa eso, por favor. Bueno, aparte, mirá, lo de la oportunidad laboral, ¿por qué lo decís? ¿Lo decís por mí? No, lo digo por mí. Porque yo no estoy haciendo un aporte económico. Ya me lo van a pagar, lo de la comedia musical, Juan. No, lo estoy diciendo por... Mamá, papá, ¿yo puedo ir? Tomá, toma, esto es mi amor. Claro que podés ir. Vos venís, porque si va papá, va Lulita. ¿Cómo? Y sí, mamá, ¿con quién nos vamos a quedar? ¿Qué? ¿Escuchaste lo que te dijo? Te lo tiró tú y está divino. Sí, sí, bueno, pero ya se van a pegar un embole, que después me lo fumo yo, ¿eh? No, ningún embole se van a pegar, es un lugar lindo. Yo el traje de pingüino no me lo pongo ni de palos. No, vos no tenés que ponerte ningún smoking. Vos vas con una camisa, una corbata, con esos faroles que tenés, matás. Corbata, yo. ¿Vos hacés lo que te dice mamá o papá? Papá, yo voy, pero sí, me dejás decirte lo que pienso, o sea, de verdad, lo que yo siento y... Ahí tenés, ahí tenés. ¿No tienen ganas de ir? Yo sí tengo ganas de ir. ¿Qué? ¿Ella viene conmigo porque es mi novia? ¿A dónde? Si se trata de ir con papá, yo voy, ¿eh? Vos no vas a ningún lado. Sí, vale, vení. Vivís acá y yo te digo que no. Pero, Polaca, te pido, no te pongas tan terca, Polaquita, por favor, te lo pido. Terca. Sí, te... No me estás adjetivando, ¿sabés qué? Ahora me pongo terca a la puerta, se cerró. Ah, bueno, 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 te pido mis disculpas, estuve mal. Pero decime, ¿por qué no me decís que sí? ¿Por qué no te digo que sí? Porque vos me usás, me desorientás permanentemente. Están los chicos. Ahora venís para acá, te haces el bueno porque me necesitas. Bueno. ¿No es cierto? Bueno, entonces... Claro, pero cuando yo te llamo por teléfono para decirte algo, no sé, que la nena tiene fiebre o algo así, vos me decís que te ahogás, que pongas distancia, que te estoy encima. Lolita, ¿no? ¿Tú cuánto que voy a hablar con mamita? Chico, volá, vos volá, 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 volá. Los todos vuelan. Vamos a hablar con mamita, uno de los temitas. No se asusten. Los padres discuten, los padres charlan. No, está bien, no se peleen. Chau, papi. Chau, mi amor, te amo, vení acá. No, conmigo no, yo no soy el malo de la película. Sacate la carita, sacate la carita. Hablá, no, vamos a hablar bien vos y yo. Dale, hablemos bien. Porque yo me desahogo, vos te desahogaste conmigo el día que me limpiaste de esta casa. Vos te acordás que me echaste de acá porque te apareciste, que te sentías mal. La culpa la tengo yo. Es que es fácil que tiras la pelota afuera. No, me digas. ¿Vos no hiciste nada? No, yo hice cosas, pero te acordás que me pasó en aquel momento. Te pido por favor, no, no, no. Bueno, pero ahora me necesitas y venís a casa. Te pido un favor, que vengas con... Bueno, 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 ya está, ya está. ¿Qué pasa acá? No me mires así, no te pongas del lado de tu madre. Tu papá, que cae como peludo de regalo y quiere que vayamos toda la familia a un evento acompañado. ¿Un evento? ¿Qué me contás? No, bueno, no, que conmigo no cuentes porque no estoy de humor. Pero, ¿por qué pasó algo con Nacho? Con lo que me... Perra. No, 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 no está bien. No, 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 es algo que... ¿Qué pasa? Nada, algo que ella me dijo. Te pido perdón, Julieta, te pido perdón. Nada, nada, algo que me dijo ella y yo. Si algo me faltaba para que esto sea un no definitivo es que tengas un secreto con mi hija favorita. Es un no. Chao. Te pido... ¿Julieta? ¡Eh! Es el mejor, el mejor. No, querido. No, por favor, espero. Qué placer, extraordinario, por favor. Vámonos un poquito de aire. Es un poco por la ocasión hacer este tipo de música. Vamos a hacer un brindis por esta ocasión. No, yo no bebo, no bebo. No, 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 no bebo. No, no bebo a mi hijita, por favor. Bueno, un brindis por Pierrot. Bueno, la verdad, impresionante porque la acústica que tiene el lugar es muy interesante y nosotros tenemos este... Este, este... Ingrid, Ingrid, Ingrid. Bueno, no, Ingrid. Bueno, parece que gustó, ¿no? ¿Gustó, gustó? Sí, gustó. Mucho más de lo que esperábamos. Muchísimo más de lo que esperábamos. Estábamos acá hablando con su señora. Ajá, ¿qué estamos hablando? Ay, bueno, de cirugías, de botox, del pool, de los chicos, del cole, de todo un poco. ¿De botox? ¿Qué cosa? Sí, bueno, un retoquecito. La verdad que es muy interesante. Bueno, 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 bueno. Se nos ve tan feliz. Absolutamente, sí. En serio se nos ve bien. Es que es un matrimonio... Uy, 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 uy. Es un matrimonio, discúlpeme. Esto que estamos haciendo son 20 años, de mucho amor. 20 años no es nada. De armar una familia. Y se ve, se ve, se ve como fluye, ¿no? El amor, realmente divino. Es muy grato verlo. Por supuesto, ¿cómo que no? ¿Cómo se conocieron? Cuéntame. Somos vecinos. No, no, si viene de... ¿Perdón, vecinos? No, en el colegio nos conocimos. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que yo era la más cool del colegio. Y, bueno, él era compañero de grado mío y se quiso centrar al lado mío del pupitre. Y, bueno, yo lo dejé y ahí nos enamoramos. No, no, me lo contás bien. Vecinos del pupitre. Y así nos veíamos siempre, nos encontrábamos, salíamos juntos. Bueno, hasta el día de hoy seguimos yendo a la iglesia. ¿Te acuerdas de Curo Osvaldo? Que no te... ¡Ay, Osvaldo Osvaldo, qué grande! Ahí se dicen que nosotros todos los domingos con otros cinco. Todos los domingos, todos los domingos. Me sé algunos villancicos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por veros días nacidos. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por veros días nacidos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Te podés tranquilizar un poquito porque es casi un papelón lo que estás haciendo. Te lo pido, por favor. Está alegre, pero parecí. No, no, porque está alegre. Es que fue tan espléndido realmente el concierto. Sí, la verdad que sí. Gran músico. ¿Y vos a qué te dedicas? Peluquera. Ah, no, no digas así. No, contá bien. Iggy, contá bien porque vos no sos peluquera solamente. Vos construiste a lo largo de 20 años. ¿Qué cosa? ¿Una cadena? Una cadena de peluquerías. Tenemos dos en New York, una en París, otra en Saladillo y otra en Punta. Los uruguayos tienen un sol imponente, vos. Y las bondiolas, las pamplonas uruguayas, me muero. No, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? No me siento bien. Es que no puedo. No, no, sí podés. No es que es la menopausia. Estoy entrando en la menopausia. Estoy un poquito maria. ¿A dónde vas? Voy al baño. No, yo te acompaño. Me voy a dar un bidetazo. No, ¿por qué no le pedís a la camarera una toallita de refrescante? La voy a acompañar. Juan, escúchame, perdón. Escúchame, yo quería preguntarte, ¿cuál es ese repertorio? Juan, ¿qué día tenés de repertorio? Bueno, después de la maravilla que acabamos de escuchar. Tenemos nosotros algo de los Beatles, hacemos el Dungeon. Hacemos muchísimas cosas y también cosas locales. Hacemos el bombón asesino, cuando lo conocí a Raquel. Depende el día. Por eso te quería preguntar. Sí, querido. La contratación a mi orquesta. ¿Cuánto tiempo me vas a contratar? Más o menos. No, por las cosas. Tengo muchas cosas para hacer. Entonces, por eso quiero saber. No, perfecto. La fundación calculó dos shows semanales, pienso. No sé, durante el lapso de dos meses, tres. Te voy a decir algo que no le iba a decir. Tengo un tema sindical con mis músicos. Se me revelaron. Se me revelaron. Cosas que pasan y entonces yo a muchos de ellos los voy a cambiar. Un adelanto. ¿Vos no me podés dar? ¿Cómo te la vengo remando, eh? Están muertos conmigo. Soy grosa improvisando. No, la verdad que estás improvisando. Un poquito de agua. No, no quiero. Te va a ser bien. No, te explico. No bebo. No, sí. Bebes demasiado. Yo viste que les traté de poner la mano en la copa tuya porque vos olés. ¿Y qué te pasa? Me mareo. Exactamente. Vos no tenés que tomar porque la vas llevando bien. Incluso nos tenemos que poner de acuerdo. Yo no puedo decir vecino o compañero de colegio porque se van a dar cuenta. Y lo desaladillo tampoco entró. Exactamente. Vos tranquila, mantente bien con esta elegancia que tenés. Sí, pero con lo de los villancicos los tengo en la bolsa. Se armó como una comunidad de gente creyente. Sí. ¿Querés que te cante? No, no quiero que me cante. Tengo una que te va a encantar. No, ya cantaste ahí. Vos tranquila. La Virgen se está peinando tus cabellos en el río. La, 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 la plata y el peine de oro fino. Pero mira cómo beben los puestos en el río. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, la mesa de Juan Custó, por favor. Esa mesa que está allí. ¿Aquella? Sí. Muchas gracias, eh. Permiso. Perdón la demora. Buenas noches. Soy la señora de Custó. Perdón, ¿quién es? La señora de Custó. No, no, no. No, no. Debe haber un error, me parece. Ah, ah, pero me acaban de decir en la entrada que esta es la mesa de Juan Custó. Sí, esta es la mesa. ¿Y entonces? Nos queda muy poco tiempo. Nos queda 20 minutos y no, ¿qué te pasa? Arruiné todo. No, no llores. Ahí empezás a llorar. No, no. Te arruiné todo, no sirvo para nada. No, no, sí servís. No, vos tenés que mantener, vos tenés que volver a la mesa. No te sirvo, Juan. No, sí me servís. Te tenés que quedarte calladita, nada más. Me falta, yo lo necesito porque... Pensá en mis hijos. En mis hijos porque yo, este trabajo yo. No llores, por favor, tú me partes el alma. No, vos, vos no ha... ¿Qué haces? ¿Por qué haces así? Me dijiste que no hables. No, no. No, yo te dije que te mantengas. No, no, que no hables. Volví a la mesa, no hagas nada. No, no quiero volver a la mesa. No, volví a suerte, por favor. No me siento. Te repito, por favor. Bueno, dame un minutito. Vos andas yendo. Decíles que yo estoy joya. Toma un poco de agua y vuelvo. Toma, refrescate, ¿sí? Ya terminamos. Te quiero, Juan. Yo también te quiero. Gracias. ¿Me querés? Claro que te quiero. Sos una genia. Ya está, ya terminamos, ¿eh? Y después vamos a festejar, ¿sí? Tranquila. Dale que nadie se va a dar cuenta que estás un poquito borracha, ¿sí? Vamos, vamos. ¿Por qué me miran así? Me están poniendo un poco nerviosa. Hola, ¿qué tal? Ay, no, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué situación, eh? Hola, vine, vine. Me puse las pilas, me arreglé. Te hago la segunda, ¿sabés? ¿Qué? Esto es importante para vos. Yo estoy acá, Juan. Qué lindo que te repusiste, que pudiste salir y... Sí, sí, ¿viste? Me arreglé un poco. Está muy bien después de tanto tiempo. Bueno, viste que la gente sale. Bueno, vamos, te pido un taxi. Le pido un taxi y ya estoy con ustedes. No, no, si me acaban de servir algo, vení. Te pido, te pido. Pero vení. No, sí. La señora dice que es su mujer, Custó. ¿Quién dijo que es mi mujer? Ella. Sí, ella dijo que es la señora de Custó. No, sí, acá hay un malentendido. Bueno, ella, yo les quiero contar algo que fue... Pasó una tragedia en mi familia hace un año y medio, mi hermano falleció y ella es la mujer de mi hermano Pablo. Una cosa tremenda. Yo pensé que tenía una sola hermana que se llamaba Denise. No, Denise, lo que pasa es que mi padre, en su segundo matrimonio, nació Pablito. Y mi Pablito, bueno... Ay, no, no. ¿Qué pasa? Juan, me estás preocupando. ¿Estás bien? No, no, sí estoy bien. Ahora nos vamos. En serio, te digo, decime amiga mía, ¿estás bien? Yo estoy muy bien. ¿Y vos cómo estás? No, porque tuvimos un episodio hace un par de semanas. Perdió la memoria, no se acordaba. Soy Ingrid, amor. Ingrid. Ingrid, ¿te acordás? Esa es Ingrid, la señorita que está en el toalette, ¿quién es? No, es Ingrid, porque mi hermano se casó con Ingrid y yo también. Dos Ingrid para Pablo. ¿Quién está en él? No, no, fue una... Ya, ya, vámonos. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? No, 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 vine con... ¿Qué haces, polaquita? ¿Todo bien? ¿Los pibes bien? ¿Bien? Ya me lo tendría que haber imaginado. Ay, mío. Pero que ustedes dos se conocen. Sí, claro que la conozco. Es la amante de mi marido, porque nosotros nos estamos separando. Sí, 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 pero bueno... Es insólito y veo una situación terrible con mi mujer, que es realmente familiar, que es un tipo honesto, derecho, realmente es una situación horrible, ignominiosa. No, yo le puedo explicar si es un segundito, señor. Está todo dicho, Gustavo. No, no está todo dicho. Yo lo puedo llamar mañana a explicarle esta situación polaca. Le puedo explicar... Yo lo llamo, Gustavo, yo lo llamo. No, pero para mí es importante esta posibilidad que usted me está dando de trabajar. Señor, caballero, no me hagas... No. Si te hice señas, ¿qué? No entendía nada lo que me querías decir. Y además, me hizo muy bien venir acá, para saber el lugar que me estás dando. Estoy dando un lugar... Has perdido el norte, has perdido el rumbo... No, a mí no me perdiste. No, eh... Chao, un segundito. No, no, polaca, vení. Veo el futuro negro. Pero ¿cómo puede ser que me salga todo mal? Me tiro al piso y le erro. Yo te pedí un solo favor. ¿De qué te reís? No, vos tenés que hacer de mi mujer. ¿Cuántas veces vos me pediste cosas y yo las hice? Era importante para mí, para mi familia, para mi... Te estás riendo. No te ríes, no te ríes que... De verdad, si para... Salió todo mal. ¿Y te causa gracia que haya salido todo mal? No, polaca, no me quiere. No, a vos no te quiere a mí tampoco, me quiere ver. Se me armó. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuviste que tomar? ¿De qué te reís? ¿Esto es un quesito? Sí, un ratoncito. No, no, no. ¿Un quesito para qué? ¿Querés que te cante? No, no quiero... No, no, no. Te canto. Ni el feliz cumpleaños podés cantar vos, Aurora. No, bueno, vamos que te llevo a tu casa. Dale. No, no. No, no. No, sí, pero es porque tomas un... Era importante para mí. Era importante para... No, no te puedo decir absolutamente... Dale, agárrate de mí que te llevo porque estás un poquito borracha. No, no, no. Despacito, despacito. Bueno, no, no, no. Vamos, vamos. Quiero cumpla, feliz. ¡Bernay, Mr. President! ¡Aurora, no, no! ¡Feliz cumpleaños, Juan! No, pero hoy no es mi cumpleaños. ¿Ah, no? ¿Y dónde venimos entonces? Despacito, venimos... Esta noche, cuéntenos lo que cueste. No, para, para, para. Esta noche tenemos que ganar. ¡Ponga huevos, pa! ¿Qué pretende usted de mí? Pretendo que se te pase la borrachera. No grites porque Félix va a escuchar. Vamos a mi casa. ¿Félix quiere? ¿El gato? ¿Félix? No, cállate, vení. Vamos a mi casa. Vení, pasa, pasa. Aurora, vení. Esta noche, cuéntenos lo que cueste. Aurora, vení, vení, vení. ¿Qué? Vení, pasa, por favor. No me chilles, mato. ¿Por chillo? Pasa, pasa. ¡Ay, pero qué lindo departamento que tengo! No, no, para, 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 para. Take it easy, take it easy. Despacito, despacito. No, no, no. ¿Por qué? Ay, permiso. No, no, no. Aurora, ¿por qué tomaste? ¿Por qué? Vos no podés tomar nada. ¿Quién tomó? Yo no tomé. No, pero vos tomás un poquitito así. Para mí era importante. ¿Quién es importante? ¿Yo soy importante para vos? No, no, vos sos muy importante, pero llegó la polaca. Vos también. Sí, pero para mí era una situación... La polaca no me quiere. Sí, te quiero. La polaca no me quiere. Sabés que yo la quiero, la polaca, pero la polaca no me quiere. No, no te muevas mucho porque no tengo... Yo no me estoy moviendo, es el piso el que se mueve. Yo te voy a traer un poquito de café. Dale, te banco. Sí, tranquilo. ¿Ten que te banco? Sí, yo también. Te re banco. Tranquilizate. Dale. Tranquilizate un poquito. Bueno, me relajo. Ahí está, relajate. ¿No puedo costar un toquecito acá? Sí. ¿Está bonito? Nora, pará. Pará, pará. Ahí está. Quedate así, ¿eh? Dale. ¿Quieres que te saquen los zapatos? Ay, bueno. Espera, espera, dale. Sí, un segundito. Pará. ¿Cómo lo que eres? ¿Bien caliente el café? Sí, re caliente. A ver, para, para aquí. Lo voy a... ¿Por qué tuvo que venir la polaca? Decime por qué tuvo que venir la polaca. ¿Por qué...? ¿Aurora? Mira, acá te traigo el café. Es... ¿Por qué tomaste un poquito de alcohol? Por tu, sí. ¡No! ¿Qué te pasó? No, tranquila, no, Aurora, no, tranquilo, tranquilo ¿Te golpeaste? No, estás en mi casa Ay Dios, ¿qué hago acá? ¿Cómo estás? ¿Se te pasó la borrachera un poco? ¿Quién estaba borracha? No, venimos del evento ¿Cómo? ¿Quién estaba? ¿Tomaste? ¿Aurora? ¿Vos no tomaste? Ay, Félix Ah, hola, vení ¿Qué se hace acá? No, despacito, despacito No, ella tomó un poquito de más Y entonces yo la tuve que agarrar y vino para acá ¿A dónde la llevaste? ¿Viste qué pasaba? No, si no la llevé, ¿cómo? ¿Dónde la...? ¿Cómo me preguntás dónde la llevé? ¿La llevé como habíamos quedado, vos y yo? Ah, ¿qué? ¿Vos hablaste con Félix que yo me hiciera pasar por tu esposa? No, no, yo hablé con él Habíamos quedado... ¿Qué soy una cosa que se presta dentro de ustedes? No, 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 no No, explícale cómo fueron, no, Aurora Aurora, vení No, pero decíle, decíle porque esta noche fue tremenda para mí Porque vos me viste cara de boludo a mí No, vos me viste cara de boludo a mí No, 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 vos me viste cara de boludo Me dijiste que ibas a un evento acompañado No que le ibas a hacer pasar por tu esposa, Juan No, no es que, no se dio así Yo fui a buscar mi plata, la moneda Fui a buscar la prioridad ¿Qué me loco? ¿Otra vez? Es como una provocación ¿Otra vez qué? ¿Otra vez si estás en offside, maestro? ¿Te hago la lista? No ¿Cómo va? Oh, gracias Bueno, pero cómo no voy a estar acá Felicitaciones, mi amor, bachiller Sí, sí No, me muero Mirá los amigos que tengo, eh ¿Qué haces, Juan? Me parece que no, eh No, no me vino La que está con él Es la peluquera Hasta mañana Hasta mañana Muy buenas Hasta mañana Hasta mañana Ahora sí, ahora estoy bien ¿Sigo? Porque tengo un montón, eh Un montón tengo No hay que ser Es muy bajo lo que estás haciendo Está diciendo cosas No me pidas más Ya te lo dije el otro día No me pidas más cosas Porque yo lo estoy haciendo Por primero, por mí Vos confundís todo No, yo no confundo ¿Por qué la trajiste acá? Porque estaba acá, vivía allá Porque está acá ¿Por qué? Tomó el como un poquitito así No, 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 no la conocés Vos mejor que yo Que toma un poquitito así Y se desborda La pasé mal Me arruinaron absolutamente todo La trajiste acá para cuidarla Para darle cafecito No, iba a ir para allá Bueno, antes, bueno Si no confías en mí Si no confías en mí No, confío en mí Pero ¿sabés qué? La próxima vez me la llevas allá ¿Entendés? Porque a Aurora la cuido yo ¿Vos la cuidás? Sí, yo, ¿por qué? No, fue una pregunta No dije nada No, pero fue irónica No, no, no No, no, no Si me seguís yo dije ¿Vos la cuidás? Y vos me contestás Sí o no ¿Vos la cuidás? Sí, la próxima vez la cuido yo Perfecto Lo entendiste No pregunte y me respondés Chao, me voy para allá No, vení, salí para acá Vení Vení, decíban al libro Yo sabía lo que me pasó De todo me pasó esta noche Para que vos me digas Una cosa así Tené cuidado No, un día se van a matar estos Me parece muy bien Que hayas venido Juan, te lo agradezco No me molesta para nada Te aclaro Y es más Caíste con mis medialunas favoritas Así que ya Estamos en son de paz No, te lo mereces La verdad que fue una noche Un poco difícil Un poco ruidosa No da No me gusta que estemos así ¿Sabés? No, no, a mí tampoco También quería aclarar Porque no da No da para que nos peleemos Bueno, no Lo que pasa es que Me desconcertó un poco llegar Y lo que sí te quiero aclarar Es que No me gustó nada Que Aurora estuviera ocupando El lugar de tu mujer Pero vos te acordás Que yo te lo vine a pedir a vos Sí No, porque si no parece Que se alredó Y cambiás las cosas No, no, bueno De todos modos Son decisiones que vos tomás O sea, las pones a ella En el lugar de... Bueno, está bien No, no discutamos No, no discutamos Te quiero decir algo Estoy atravesando un momento Muy difícil Económicamente hablando No estoy bien No, no, o sea Estoy tratando de aguantar Porque... El sol brillará mañana Siempre acordate de la canción En serio te digo Siempre lluvia Para mí nublado No, no No es que esté tan mal No lo digo Pero yo necesitaba el trabajo Entonces cuando yo te digo Ayer Que vos sos la mujer de mi hermano Invento eso Vos me tenés que seguir Yo te hago así Dale, te miro, te miro fijo ¿Te acordás? Sí, pero es que no te entendí No te entendí Pero ya nos conocemos Hace 25 años Me tenés que entender Esa no te... No, no Bueno, no Escuchame, te pido disculpas Te pido disculpas A lo mejor me enojé Pero bueno, en una situación que vos sé Era mi trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eugenio? ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? No, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿De qué te ríes? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué cosa? ¿Qué tenés ahí? Da, mostrame la otra ¿Qué es? Mostra, abrí la mano Es un... Es un... ¡Andale, abrí la mano! ¿Qué es eso? Todo culpa de él No, pero ¿qué es? Esto, esto yo sé muy bien ¿Qué es? ¿Qué es? Para ponerse aritos ¿Vos te estás perforando la panza? ¿Vos le estás poniendo un aro en la panza por mano? No, no, Mora Todos los chicos lo tienen ¿Qué tienen? Pero me importa... Me importa un carajo todos los chicos ¿Qué están haciendo? ¿Sabés cuándo empezó esto, no? ¿Cuándo empezó? No, no te grito a vos Porque estas cosas seguramente los chicos Empezan a... Primero el tatuaje que nos hicimos Una cosa es el tatuaje Y otra cosa es el piercing Pero nos parece que los chicos de tu edad Se autoflagelan Está de moda ¿Cómo se lo vas a hacer a tu hermano? Pero hijo, no me flasheé más Es 2013 esto también No, no, me importa un carajo lo que hagan tus amigos Vos cualquier cosa que haces con tu cuerpo Se lo preguntas a tu mamá Siempre lo digo yo No, 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 no 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 Eugenia, no me faltes el respeto Lo digo por vos Porque cuido tu salud Porque si hay padres que no se meten Yo te voy a cuidar hasta que tenga 150 años Muy bien Muy bien El tatuaje que nos hicimos El tatuaje es otra cosa Porque ustedes hicieron algo de Ena ¿De qué? ¿No me estás cargando? Bueno, de Gena De Gena, pa, de Gena Bueno, de Gena Pero bueno, es distinto ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? No, no es distinto Para vos todo es distinto No, Mora Te pido por favor No le pongas cosas a tu hermano Ni vos tampoco No, ven para acá Nunca, no Me equivoqué Perdóname Hombre conmigo, ¿no? Gracias, pa No, no me gustan estas cosas Conmigo con el cuerpo perforado Mirá como tengo el corazón ¿Vos sabés que hay muchos padres? Le pasó al hijo de un amigo mío Rafael Medela O sea, que el pibe se hizo un tatuaje Después se hizo un piercing Y se hizo un barrio Y lo tuvieron que internar Ay, no, Félix, por favor Se me parte la cabeza No, gorda Pero en serio, no da Lo de anoche no da Y Juan es un zarpado Es un zarpado No me vas a dar sermones justamente vos ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver yo? No, claro No tenés nada que verte Te olvidás de todas las que me haces Te olvidás que el otro día Tuve que pasar la noche con Michelle Ay, pero para, no vas Está bien, ahí tenés razón Está bien, tenés razón Más bajo que eso no puedo caer Pero para, vos te das cuenta Que yo no te miento O sea, esto es otra prueba más De que mi exmujer está recontra loca ¿Entendés? Sí, y otra prueba más De todas las veces que le mentís Ay, bueno Ahora, ¿por qué yo no tendría que pensar Que hacés lo mismo conmigo? No, dale, gorda No compares cualquier cosa ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En serio, me querés pelear hoy En serio te digo Nunca aún perdoname Nunca aún me equivoqué Nunca Perdóname Me equivoqué No, en serio Te lo digo en serio Me equivoqué Es verdad Estoy medio sobrepasado Se me pasan algunas cosas Estoy complicado, ¿entendés? Perdóname, estoy haciendo algunas cosas mal Algunas Che, dale ¿Qué querés? Me estás tirando En serio Está bien, muchas cosas mal Es complicado para mí Es un proceso complicado la separación Y es nuevo además para mí ¿Entendés? No me separaré doscientas veces Estoy... Pero te prometo Ahora te prometo de verdad Que voy a hacer las cosas bien Voy a acelerar todo Voy a ser mucho más claro Yo lo escuché mil veces Eso, Félix No, corazón Pero te lo digo en serio Te lo digo en serio Voy a ser honesto ¿Entendés? Estoy empezando a perderle el miedo A ser honesto ¿Entendés? A enfrentar lo que tenga que enfrentar Te lo digo en serio, corazón Me podés Y vos me podés a mí Y me estás transformando como persona En serio, te lo digo Estoy cambiando Y eso es por vos En serio Ustedes se tienen que cuidar entre ustedes ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros No puede ser que tu madre y yo Nos damos vuelta y a los cinco minutos Vos le estás haciendo un agujero A Eugenio No, no, no Papá, no le estaba haciendo un agujero Le estaba haciendo un piercing Y pará Porque él me lo pidió a mí Pero el día de mañana le agarra un palo Y dice, dale Me lo das en la cabeza Y vos decís, sí, 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 Eugenio Papá vos me estás cargando No tiene nada que ver una cosa con la otra Vos me entendés de lo que te querés Si vos sos una persona responsable Vos sos una persona inteligente ¿Sabés de lo que te hablo? Vos sabés que está mal Hacerle un piercing así porque sí Sí, ya sé, está bien Perdón No, no ¿Qué dijiste? Ahí está, perdón Ahí está, perdón Esa es la palabra No, pero no No, te estoy diciendo en serio Hay cosas que vos no tenés que hacer Vos sos Por algo vos sos mi preferida Sí Como Dani Como Juli Como LOL No, no Vos sos El cerebro de esta familia Vos sos inteligente Y sabés que estas cosas no da No da para hacerlo A ver Pará ¿Y yo porque soy tu preferida O la más inteligente Tengo que estar acá Y sin hacer lo que yo quiero? Al final parece que me odiaras, papá Ahí estás exagerando No, no Yo trato de decirte las cosas que no son Porque sé que vos me vas a interpretar muy bien Esas cosas no van Vos sos Vos sos divina Ahí está No, de verdad te digo No me No, no No te voy a decir nada Yo quiero que me entiendas Sí ¿Vas a ser responsable? No vas a ser No me podés decir que no soy responsable Porque te juro que no te hablo más Vos sos muy responsable con el colegio Eso es mi orgullo Sos la que más estudiás Gracias De todos tus hermanos Siempre sos un bocho Gracias Bueno ¿Qué? Un beso ¿Me voy? No, no, para Esto es lo que yo odio que me hagas ¿Por qué me puedo ir? Porque me tengo que ir, papá Ahora vas a ir a estudiar Vos que vos sí que soy responsable Quiero estudiar Ahora vamos a hacer algo No, no, no Ahora nos vamos a mirar Ay, no, papá Vos me estás cargando Nos vamos a mirar ¿Qué dijiste? No, que te quiero Me voy a ir Dale, sí, bueno Antes de irte Lo último No hay nadie Estamos vos y yo Ya entendiste lo que te Todo Basta Siempre me haces lo mismo Una canción Una canción en español Chiquitito Lo que vos quieras Pero muy poquitito Hagamos como Como hacemos vos y yo siempre Muy poquitito Vos me dirigís Dale ¿Me decís? Sí, obvio Dale Pará, te sorprendo con esta, ¿eh? ¿Sí? Dale Dale Un, dos, tres Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Muy bien, mi amor Es una genia Anda, anda a estudiar Chau, mi amor Chau, chau Pero presta atención ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, hola Hola, ¿cómo va? Pancho, sí, ¿qué escribe? Sí, ¿qué pasa? Perdóname Sí Sí, ayer estaba Estaba loco, ¿entendés? Estaba zarpado Sí, sí, no me gustó Me gritaste, me dijiste cosas Yo entiendo los celos Pero siempre me acusás de cosas Que no sé por qué Está bien, pero es algo nuevo Para mí los celos, ¿viste? No lo vivía antes con mi gel Lo vivo ahora Estoy medio Pero lo estoy controlando Lo estoy teniendo ahí Lo tenés que manejar un poco Porque me ponés en una situación Lo estoy manejando Lo estoy manejando No, pero déjame terminar Porque me ponés en una situación Que yo no quiero Yo te entiendo Que te pongas celoso Que te pongas mal Pero tratemos de más o menos Llevando bien Porque Aurora es una persona Pero ¿sabés qué pasa? Más allá de Aurora Hay otra cosa Que está haciendo ruido acá ¿Vos sabés de qué te hablo? No, no, no me digas así No, no, decímelo todo de corrido Porque me hacés como una pausa ¿No sabés de qué te hablo? Vos y yo Algo que hace ruido ¿Vos sabés? No, pará Si vos estás pensando No, no sé de qué Vení, vení ¿Yo? No, no, no No, no, no No, no, no No, Marta Minujín Dale, vení Oíme, pará Estamos con algo importante No me lo retengas Porque no retiene las cosas En todos estos años ¿Vos me viste alguna vez Ser la mitad de lo generoso Que yo soy con Juan acá Con alguien de la discográfica? Jamás, nunca No, no Es tipo angeloso La verdad es un lambe tuje No, no No, no No, no Para generoso no Disculpame Felpudo Es un felpudo No, sos un Yo soy inmundo vos también, flaco Porque yo Acá yo trabajo Acá vos me pagás Yo te estoy dando un servicio No es gratuito Yo tampoco digo que Digo, es un ratón Ah, ah, ah Bueno, bueno, bueno Eso digo que te portás bien con él Te empezás a desubicar Escuchame Ya está Te hago otra pregunta Si vos tuvieras El sueldo que tiene Juan Ah, bueno Sí, la oficina que tiene Juan Dispusieras los horarios Como dispone Juan ¿Te irías a laburar otro lado? Ni en pedo Ah, por ahí viene la mano Ah, ya entendí Lo decís por lo de ayer Por mi trabajo Por lo que fui a hacer ¿Y por dónde va a ir? O sea, te querías ir a laburar Con los de la Fundación Valores Tradicionales No Pero vos sabés que pagan al triple esos tipos Sabías Por supuesto Por supuesto Yo hice algo ahí O sea, ¿a qué volví a trabajar? O sea, a mis espaldas te fuiste Me dijiste que tenías un evento Y te fuiste a buscar laburo a otro lado No, pero en otro horario Primero, no es yo otra hora ¿Sabés qué pasa? Esto para nosotros es una familia ¿Me entendés? Lo que te digo Nosotros acá nos manejamos así Y esta discográfica Es tu casa Y acá no tenés que caretear Nada con nadie Podés ser quien quiera ser ¿Entendés? Es muy feo Trac Se cortó el violín, Félix Hasta tu amigo Te sacó la ficha a tu amigo Ya está ¿De qué ficha hablás, amigo? La falsa ¿Sabés qué pasa? Si esto es una familia Vos sos el primo de su hígado De que dice cualquier cosa ¿A vos te vendría? ¿Sabés que te vendría bien? Ir ahí a valores tradicionales Al que te alejamos un poquito ¿Y a vos? ¿Qué te digo? Bueno, aparte de bien ¿Qué me es el carajo? Bueno, indemnísame Que me raje Que me garpe No vamos a hacer esto Tendrías que trabajar Para que te indemnice Como no la buena Lo único que trabaja soy yo Te aviso acá Te pido, por favor Yo te aclaro una cosa Yo voy a trabajar algo Que es de lo mío Yo soy director de orquesta Después enganché Este trabajo No es al revés ¿No es así, Miguel? Perdón, ¿no? Acá te valoramos mucho Yo también te agradezco mucho Sí, pero por respaldas Viste, no No, bueno, sí No, no, no Porque estamos muy nerviosos Yo ahora que me salgo ¿Qué pasó? ¿Quién salió? San Pantaleón Callate la voz Digo una cosa Igualmente Lo de ayer Todo me salió mal Así que voy a seguir Trabajando acá Hasta que me eches Félix, ¿sí? ¿Sabés qué pasa? Me mata ser tu plan B Me mata Yo no sé No, me destruye, ¿entendés? No, no Me pegás acá La vas a tener que arrumar un poquito No, no, no Bueno ¿A dónde vas? A mi computadora vos No, al historiano Al historiano sí No, no, no Acá está Parejasvirtuales.com No me puedo creer 5007 soy yo Se puede Pusiste una foto de ella Yo te explico, te explico Déjame Yo te explico No, escúchenme, chicas Por favor, organicémonos Había que poner una foto en el perfil Si no, no podías abrir la página Pusiste la mía Bueno, de Charo ya había puesto Sí, fue la peor Pusiste La del campamento de Villarguez Sí, con rasta, todo podrido Con piojos tenía Bueno, bueno Puse de Valeria Puse de la Chile Puse de Cecilia Gorda, siempre fuiste la más linda del grupo No Tenés más Sentido Escuchaste que tengo 35 años Charon Agradecés que no te he hecho Bueno, un metro 71 Y fue ella Es lo que mido Perdón ¿Y esto? ¿Quién? ¿Chicas? ¿Quién está? Hola Ahí ¡Ay, llegaste! Pasa Ay, me asustaste, Denise No esperaba encontrarte ¿Te asustaste ver a tu hermana? No, para nada Lo que pasa es que veo así No me... Ah, que necesitas la casa Vas a traer a alguien Avísame si necesitas traer a alguien Porque yo me tenés que decir Porque yo... No, no, no No, no Espera, ¿nosotros? No te entiendo ¿Quiénes son? ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? Hice una cena ¿Qué hiciste? No sé Cociné algo Tiré un par de velas ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así como si fuese una nena? ¿Te pasa algo? ¿Qué, qué? No me pasa nada, Juan Quiero que... Que pasemos la noche juntos ¿La noche juntos? ¿A quién? ¿Vos y yo la noche juntos, Denise? ¿Qué tiene? ¿Nunca viste dos hermanos cenando juntos? No, sí ¿Llevando un cacho? No, lo que pasa es que... ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la roticería? ¿Cómo que mandaste a...? Cociné yo, Juan ¿Qué pasa? Dejáte de hinchar Vení ¿Cocinaste para mí? Sí Cociné un cacho ¿Qué sé yo? No sé Pero me tenés que avisar Una comida Yo te... No, porque a lo mejor yo... Bueno, primero te... Te agradezco mucho que hayas cocinado para... De verdad te agradezco mucho Dale ¡Ey! Bueno 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 ¿Sabés qué pasa? Yo, la verdad que está muy bien lo que estás haciendo Pero bueno Bueno, ya no sé No, pero la verdad que... ¿Eh? Me tenés que avisar Me llamás fuerte Y me decís Voy a cocinar para vos Y yo te digo Sí, claro ¡Claro! ¡Claro, ya está! ¿Eh? Vení, armé acá tipo chill La mesa me daba... Medio duro ¿Eh? ¿Eh? Sí Bueno, ok, comamos No, no tengo problema ¡Ey, dale! Bueno, traigo una gaseosa, algo ¿La gaseosa? Juan O sea, no seas negro Tengo un minazo Servime ¿Eh? Ay, ¿qué tal? No, muy bien ¿Tus cosas bien? Sí Bueno, bueno, bueno Ahí está Bueno, eh... La verdad que estoy sorprendido, ¿no? Hace muchos años que no me cocinás Y me acuerdo que cocinabas Bueno, cociné Sí, bueno Ay, un brindes Ah, sí, perdóname ¿Eh? Bueno, brindemos Por nosotros ¿Eh? Los hermanos Ah, por... Por los hermanos Chica, Yarito les contó Que vino una clienta Con su caniche La señora quería que le haga El mismo corte peinado Al perrito que a ella Me encanta que le pongas onda, Sharon Pero no hace falta Porque cuando no hay onda No hay onda, ¿viste? No, bueno Yo no podemos estar todo el día así Sin hablar Esto es insano A mí me está quemando Decíselo a ella Porque yo no estoy ni enojada, ¿sabes? Ah, no puedo creer Lo calarrota Bueno, ¿qué tal? Metes una foto mía en un sitio Buscando parejas Y pretendés que yo no me enoje Bueno, gorda Tampoco es tan grave No es un delito Es un lugar de gente bien Que quiere conocer a gente bien ¿Sabés lo bien que te vendría? No te metas en mi vida Bueno, entonces no me juzgues No me grites Bajamos los decibeles, ¿sí? No volvés a usar la computadora Ya me lo dijiste Bueno, te lo voy a decir Cien veces si hace falta Bueno, yo puse la foto La que le dio todos los datos Al chabón fuiste vos, gordita ¿Qué tal que haga? Me culpame, Kitty007 Si sos tan selectiva con tus amigos Pero perdóname, a ver, un poquito Si Dalia se compromete A no poner más la foto ¿Vos te calmas? No, no me calmo Porque no confío más en Dalia Bueno, ¿qué querés? Que te pida perdón de rodillas Te digo Ya está No, algo mucho más fácil Algo drástico para gente como vos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡La computadora! Bueno, perfecto No más mails No más chateo No más comercio ilegal de fotos Sí, qué bien Después que lo hago Bueno, qué carácter podrido Escuchame, si venís a hacer del color Estamos por cerrar, ¿sabés? ¿El color acá? No, mi amor Este pelazo no me lo tocas ni con un palo Vengo a cruzar unas palabras con vos Ah, no podría ser otro día Porque te juro Se me parte la cabeza Me imagino Con lo que chupaste anoche con mi marido Ah, viene por ahí la mano Chicas, vayan que cierro yo, ¿eh? Sí, sí, sí Todo bien, todo bien, todo bien ¿Viene para largo la cosa? Ay, me olvidé el reloj Sí, sentate ¿Cafecito? Eh, pienso que nosotros somos como... Joaquín y Lucía Perdón, ¿quién es...? ¿Qué es Joaquín? ¿Qué es Lucía? Joaquín y Lucía Galán Ah, los Pimpinela Ah, sí, sí ¿En qué sentido somos como los Pimpinela? No entiendo ¿Por qué somos hermanos? Sí, bueno, más... Más que hermanos Unos hermanos especiales ¿Qué significa hermanos especiales? ¿Unos hermanos...? ¿Te vas? No, no, no me voy Me voy a parar porque no te molesta Porque me está matando la cintura Estoy sentado así como... Te entende también No, no estoy ¿Qué me decías de los Pimpinela? No te entiendo No sé, ¿qué viste? Ellos son unos hermanos Que es algo fuerte lo que pasa entre ellos Hay algo más Es como hermanos pero con... Con química ¿Con qué? Hermanos con su piel Ahí pasa algo No, 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 para, para, para No, no, yo te voy a... No, no le faltes al respeto A los Pimpinela No tiene nada que ver Está diciendo cualquier cosa ¿Vos sabés que hay un mito? ¿Qué mito? Un mito No lo digo yo esto Es un mito urbano, no sé Que dice que ellos dos no... No son tan hermanos ¿Qué decís? ¿Qué estás grabando? Bueno, hay un mito, Juan Que dice que ellos dos son... ¿Son qué? Pareja ¿Pareja los Pimpinela? Para un tema de la discográfica No, 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 para, yo te voy a... Ya está, ya está Ya sé por dónde venís No, ya está Veníamos bien charlando los dos No, no, para cortarla, cortarla ¿Vos te quedás enganchado? ¿Enganchado? Es impresionante, ¿eh? ¿Con qué? Con lo del pico, Juan Te quedás enganchado con lo del beso No lo podés correr No, no, pará, pará Ya lo dijiste varias veces Vos y yo no nos dimos ningún beso Nos rozamos Fue cosa de chicos Que nos pasó Y después me quisiste dar un beso Pero por favor No lo digas delante de la gente Porque me pongo mal Que sé cosas que no son Por favor Yo ya lo tenía guardado ese tema Para mí lo del pico ya está Ya que ya está No empieces Te lo pido por favor Yo te adoro Deni, no empieces Y ya vos Y ya vos Y bueno, dale Ya está Ya está Mirá, es más Mirá, me adelantás Porque lo iba a decir después Con el helado Bueno ¿Qué pasó? Todo esto Es por algo Yo estoy, sí Por algo No, no, tío ¿Por algo qué? Yo estoy con ganas Uy, pará, pará Vos sabés que me... ¿Qué? Peina el freno Para un poquito Yo estoy con ganas Es algo lindo No, no, no Te pido por favor No arruines esta noche No lo voy a arruinar ¿Ganas de qué tenés? De que probemos vivir juntos Ni en pedo ¿Vos lo querés pensar? ¿A esto? No, yo no quiero pensar nada Yo no puedo vivir con vos Yo soy un muchacho grande Justamente, Juan Y te vas a ir poniendo Cada vez más grande Con el tiempo Y vos necesitas a alguien Que te cocine Que te mime un cacho Que te cuide Y yo para qué estoy No, ojalá En algún momento de medida Vuelva a rearmar una historia Yo no sé si con la polaca O con alguien Yo no necesito ¿De qué estás hablando? Yo te estoy diciendo otra cosa ¿Pero otra cosa? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? De vivir juntos De probar De estar juntos Pasar tiempo juntos Me están tocando el timbre Voy a ver quién es A ver, pará Sí Hola, pa Eugenio ¿Qué haces acá solo? Es que yo te las dejo pasar Te las voy dejando pasar Pero vos tenés mucha facilidad Para acumular 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 Polaca Polaca, no tiene nada que ver Con vos lo que pasó Yo me hice pasar Por la mujer de Juan Porque Juan necesitaba Conseguir ese trabajo ¿Por la mujer de Juan? ¿Y quién es la mujer de Juan? Si vos te haces pasar por mí Te estás metiendo conmigo Pero yo le hice un favor a Juan Nada más Lo que pasa es que eso es tu problema Que sos una metida Está en tu naturaleza No podés Es más fuerte que vos ¿Qué es lo que me querés decir Con que soy una amiga? Vos sabés lo que quiero decir Vos sabés lo que yo sé, Aurora ¿Estás hablando de Félix? Sí Y de Michelle Que es mi amiga Y que vos la ves muy seguido Y te haces la tarada Cada vez que la ves ¿Y vos? ¿Que sos su amiga? Sí, es mi amiga Es mi amiga Es una persona muy sensible Pobrecita Pobrecita Bueno, menos mal que es tu amiga Sí Pobrecita Le tengo pena a mi amiga Porque está enamorada Que yo tengo código No soy una buchona Me parece muy bien ¿Algo más? Sí Déjate de joder Con mi marido Y con mis hijos Con mi familia Porque la vas a pasar mal ¿Me estás amenazando, Polaca? No te estoy amenazando Es un hecho Polaca, yo no me meto Con tu familia Ni con tus hijos Vos no lo quisiste ayudar a Juan Ay, Dios No te voy a permitir Que vos Me pongas los puntos a mí Ok, está bien Ya te entiendo No, quédate tranquila Quédate sentadita Porque tengo un par de cosas más Para decirte Los dos anoche Haciéndose los lindos En la alfombra roja Vos haciéndote la coqueta Con mis hijos Claro, total La tarada no se entera Pero la tarada se entera de todo Y está todo mal Ok, vamos redondeando Sí, vamos redondeando No te metas más con lo mío Porque así como me ves Soy peligrosa Vamos de nuevo A ver Viniste solo Viniste solo Sí, te estoy hablando Viniste solo ¿Te tomaste un taxi? Sí, un taxi Un taxi O sea, solo Vos llamás a un taxi Levantás el teléfono Y decís por favor Me mandás un taxi Y venís para acá Solo Como si tuvieses 40 años Como si fueses un adulto ¿Es así? Papá, necesito hablar con vos Necesitas hablar conmigo Me llamás por teléfono Y hablamos como siempre Frente a frente Te necesito hablar Como hombre Como hombre No, pero sos un nene Bueno, a ver El chico te quiere decir algo Que lo diga Lo liquida Se va yendo Estoy hablando con él Denís, por favor Dejáme hablar con él A ver, ¿cómo es el asunto? Necesito que me escuche Papá, en serio Yo te escucho siempre ¿Cómo puede ser Que te tomes un taxi solo? Vos levantás el teléfono Además conozco al taxero ¿Qué tiene? Ya sé que lo conocés Pero con ese criterio El día de mañana ¿Sí sabés qué? Tengo un palpito Colorado del 36 Y te lleva a Mar del Plata No, vos no podés El chico ya entendió No, no entendió Porque si no No hace las cosas Todo un desastre Todo mal Te haces el piercing Te tomás un taxi No sos grande No sé que no soy grande, papá Bueno, si sabés que no sos grande No me grites Van a empezar los castigos Te lo digo en serio, ¿eh? Cortala Sabés cómo se llama eso, ¿no? Chau chau a la play No, chau a la play Chau a la compu Chau a la salida Basta, basta de la sonrisa, ¿eh? Y perdóname Pero por un tiempo prudencial ¿Sí? Porque nosotros no podemos Tampoco estar, viste Ahí atrás Cortala La chancha lo vente la madre en coche No, Denise El papá soy yo Yo estoy hablando con él ¿Sí? Tranquilízate Yo te lo digo en serio Cortala con hacerte el adulto Cortala con hacer cosas por tu cuenta Porque me vas a encontrar ¿Me escuchaste? No, un límite A ver ¿Viste bien? ¿Viste bien? Pará Pará No, no Sácate, sacate, sacate la mano No me retomás No, no te retomás Está bien Está bien Yo reconozco que Me fui un poco de mambo Pero bueno Fui del carajo No, no No digas malas palabras Carajo no Soy tu papá ¿Sí? Te reté Y lo volvería a hacer Eugenio Vos no te podés tomar un taxi No podés No, no, no No discutamos más Ese tema es así No tenés 18 años ¿Estamos de acuerdo? Ojalá tuviera 18 ¿Por qué decís? No, estás loco Ojalá Ojalá yo tuviera tu edad ¿Estás cargando? ¿Qué tiene de bromidad? ¿Cómo que tiene? Te temiman, te cuidan Te haces la comida Te haces la cama Vas al colegio Tenés amigos Hacés lo que querés Estudias un rato ¿Es lo peor? ¿Es lo peor? Ay, yo Te juro Hay veces que pienso Yo cambiaría Mi vida por la tuya Ojalá Me encantaría ¿Qué? Este es el problema Que vos tenés Vos a veces a mí Me das órdenes Crees que sos mi papá Y no sos mi papá Sos mi hijo Y yo te amo Es una edad Es una edad hermosa Es espectacular Te pasan cosas Estás ahí Jugás al fútbol Jugás a las cosas que querés Te vas armando Te vas formando Como individuo Es malísimo ¿Qué malísimo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te haces así? Confía en mí Tengo que contarte algo Uy, cuando decís Tengo que contarte algo Dale ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con quién? No, pero no sé Si contártelo No sé si puedo confiar en vos ¿Cómo? ¿No podés confiar en papá? Yo creo que sí podés confiar en mí No sé si puedo Dale ¿Qué pasó? Contame Dale ¿Qué pasó? Me asustas No sé, me da miedo ¿Qué miedo de qué? A ver, ¿qué pasó? Vení, decime Dale Estoy enamorado Me vuelvo loco ¿Cómo que estás enamorado? ¿De quién estás enamorado? De una mina más grande ¿Una mina? ¿Una mina más grande? Qué lindo Pero una mina de qué? ¿De séptimo grado? ¿Una mina que va al colegio con vos? ¿De quién es? No No, decime, decime Más grande todavía Pero más grande ¿Más grande cómo? No entiendo Veinti Treinta Tre... ¿De quién estás enamorado? Bueno Eso también es algo que me da miedo No, pero te da miedo Decime ¿De quién estás enamorado? De Aurora Me enamoré de Aurora Es preciosa Buenísima Tiene unos ojos preciosos Es re buena Y como no te voy a entender Si a mí me pasa lo mismo ¿Cómo te pasó lo mismo? Me pasó lo mismo Dije No me pasa lo mismo Dije Me pasó lo mismo Me pasó porque yo también Cuando tenía Más chico Yo me acuerdo que La maestra mía De De cuarto grado Era hermosa Me encantaba Yo la miraba Todo el día así La miraba No, no le sacaba los ojos Así todo el tiempo Empobado Y Porque tenía unos ojos Divinos Aurora también Tiene ojos preciosos Sí Y tiene una sonrisa Que es Obvete la sonrisa que tiene Un flequillo precioso Que me mata ¿Qué dijiste? Que tiene un flequillo Que me mata La verdad que sos Sos increíble Pero Se te va a pasar Mirá Cuando vos tenés así Esta edad Yo me acuerdo que En la vida de los hombres Siempre aparece una mujer más grande Una o dos Esto pasa Quedate tranquilo ¿Ok? Aurora Le digo una cosa Campeón Esto lo vamos a mantener En secreto ¿No? Por favor no le digas A mamá en serio No, es que A nadie No, a nadie Esto queda Vos podés confiar en mí Sabés vos Estas cosas Por lo menos Hasta una determinada Nosotros vamos a charlar siempre Y esto yo te juro Te juro que no se lo voy a decir a nadie Y este secreto Lo voy a mantener con vos Hasta que Hasta que se te pase ¿Sí? Está bien Dale Te quiero mucho El destino es tan cruel Que ha salado ya la miel Y los campos ya se han marchitado El helado sabe más La vida es oscuridad Si no está un rey O blanca nieve Y Benito se perdió Y Benito se perdió La nutrición Y se ha en el dolor A María le dolió Hola ¿Qué haces? No, porque yo era la encargada de ir a buscar a Luli Sí, no entiendo Porque querida Vos no tenés una vida No tenés ocupaciones Por ejemplo No tenés una peluquería Vamos, campeón Ay, Eugenio Hijo Hijo No estás así sin saludarme Vení, dame un beso Saludá a tu madre Un beso Estaba muy preocupada No, ¿dónde estabas? ¿La casa de papá? Ya te explico Anda, anda yendo, campeón Ya sé que estabas con tu papá Vos y yo Después vamos a hablar Sí, sí, sí Anda, anda, campeón ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba muy preocupada Pensé que estaba acá ¿Me dejás? Ya te explico, para Ahora que no quiero hacerla Se tomó un remis solo Vino para mi casa ¿Un remis? Por eso Un remis Eugenio No, pero te estoy No, pues ya no tiene 20 años Pero Polaca Vos no me estás escuchando Le estoy diciendo Pará un poco Yo ya le dije todas las cosas Que le tenía que decir O sea, lo reté Le expliqué que un remis a esta edad No se puede tomar solo Y todo lo que le tenía que decir Sí, claro Hay que ponerle un poco de límite Porque si no nos pasan por arriba Juan Exacto ¿Pero sabés por qué nos pasan por arriba? ¿Por qué? Porque están viendo que acá Siempre hay tensión Porque estamos discutiendo Y vos sabés cómo es Se estierra de nadie Se estierra de nadie Exactamente Exactamente Bueno, y yo me asusto Porque siento, entendés Que no los puedo controlar Hay días que llego Y hay 10 chicos Saltando arriba de los sillones 10 Otro día vengo con las bolsas Para consonear para todos Y no hay nadie Se fueron Es un caos Pero ¿Sabés lo que pasa? Para mí no lo tomes a mal Vos tenés que bajar un poco No te lo digo mal Porque cuando no se pasa Separamos los chicos Sintieron el cimbronazo De la separación Y ellos hacen, viste Si nosotros no estamos focalizados En eso son chicos ¿Qué te voy a explicar? Vos sos una excelente madre ¿Sabes lo que te hago? No, bueno, y por casa como andamos Yo también tengo que bajar No, para, para No quiero pelear No, yo tampoco No, no lo tomes a mal Lo que pasa es que yo por ahí Me cargo mucho Y se me nota más que a vos Yo tengo mucho acá en la casa Yo ya sé que vos lo sabés No te quiero enredar con palabras Pero entonces Yo hago las camas Blancho, lavo Voy a hacer las compras Cocino para todos Entonces vos esa parte Yo también trabajo Trabajo de trabajo Tratamos de mantener a los cinco hijos No nos pasemos factura No, 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 para nada Para nada Tratemos de mantener algo juntos Aunque estemos separados De unión Juntos, Juan Es fundamental Porque si no, si no está Los chicos crecen mal Bueno, ok ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien Dale, gracias Me hizo bien lo que me dijiste ¿Sabés? Me hizo bien Para mí también poder dialogar con vos Sí, siempre dialogamos Vos sos una excelente mujer Y que me ayudes Vení, vení Pero no te vayas Decime para qué fue ¿Quién? Eugenio Se tomó un remis para ir a tu casa ¿Qué pasa? ¿Qué quería? ¿Con qué? No, que quería que No, fue una cosa de Me dijo una cosa Que me hizo llorar ¿Qué? ¿Le gustó a una chica? No, de... Ay, lo veo raro de venir por ahí No, 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 no No sé, no, no Porque es muy reservado No, no sé si... ¿Reservado? ¿Habla... No, pero no habla De mujeres no habla Por lo menos a mí no me habla No me cuenta absolutamente nada Es otra cosa linda Que yo recuerdo Bueno, yo me tengo que ir Bueno, bueno Chao, hasta luego ¡Chapi! Ay, 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 adiós Ay, cola Es que mi amor ¿Qué me... ¿Te quedás? ¿Te quedás? Sí, lo que pasa es que Mira, me tengo que ir Estoy apurado Tengo que hacer una cosita No, no, no No, no, no 置os trompitos Papá, un ratito O sea que estás Quedote un ratito Y me lees un cuento Pero un cuentito largo, chico Chiquitito así Entonces el dragón Que era muy viejito front Dieses Y con la... La última fuerza del dragón Que ya tenía como mil años Y yo así Y la última llamarada prendió fuego la casa, se fue el malo y... ¿Qué pasa, Lunita? ¿Por qué la reina, el rey, el príncipe y la princesa estaban adentro de la casita? No, sí, está bien, pero por eso te digo, ¿qué hizo el dragón? Le dijo, agárrense de picola, yo los voy a salvar. Los tenía ahí, al príncipe y a la princesa, hizo la llamarada y al malo se fue. Pero el rey y la reina, ¿dónde se quedaron? Fueron a otro castillo y ahí tuvieron muchos hijitos y el dragón se quedó. El rey y la reina también vivían en la casita con la princesa y el príncipe. Pero no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Era la casita que el dragón quemó, era la casita del malo. No, pero ahí vivían, en el segundo piso. Bueno, ¿vos me estás haciendo el cuento de la buena pipa? ¿Me estás haciendo...? No, 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 no. Bueno, Luli, a dormir, mi amor. No me va a matar, están... A dormir, ahora va papá, darte el último besito. Vení, mi amor. Bueno, lamentablemente. Chao, hasta luego. Hice todo lo que te pasa. Papá, no te vas. Se tiene que ir, papá, se tiene que ir. Bueno. Chao, papá. No, hola, no, no. Chao. Chao, Juan, chao. Hola, te quedo un rato. Un ratito ya, o sea, después te llamo, mi amor, después. Después. Tenía ganas de que llegaras. Además me muero de hambre. Ay, mi amor, perdóname, se me hizo tardísimo. Está bien. Pero, ¿pedimos algo directamente? No, ya compré de todo. Quédate acá, que yo lo traigo. Ay, mi amor. Vení acá. ¿Qué? ¿Cómo me gusta cuando me mima? Es lo tuyo. Mi amor. Dame un beso. Dame un beso, de verdad, que estoy agotado. Si se te nota, cansado. Es que no sabes el día que tú. Y todavía sigo apagando incendios. Esperame, tomo una copita de vino y estoy arriba de nuevo. Dale. Si querés, podemos comer directamente en la cama. Dale. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás enojado porque estoy así? No, no pasa nada. Ven, dale. Room service. Me encanta. ¿Perdón? Juancho. No, Ju... ¿Qué haces? No, qué haces. Ay, me quedé dormida. No, ¿qué haces acá? ¿Cómo que? ¿Ah, es tu lado? ¿Este es tu lado? No, no es mi lado. Es mi cuarto, Denise. ¿Te acordás que lo hablamos hace un rato? ¿Qué, don? Yo no... Ah, ya sé. ¡Calmate! ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. Pero tú me asustás. Entro y te encuentro en mi cuarto. Me parece que... ¿Qué le sacaste? Te estaba esperando para ver una peli. ¿Una? ¿Eh? Sí, pero ¿por qué en la cama juntos? O sea, ya no tenés cinco años. No, no, ya. Juan, te dejás de hinchar. La vez es que hemos dormido juntos. Sí, pero... No, decís. Dale. Dormimos juntos porque vos eras chiquitita, yo era más grande, yo te... ¿Y ahora somos los dos grandes, Juan? Sí, pero no da para dormir. No me quiero ir al otro cuarto. No me gusta, Juan. Dale, no. Dejate de hinchar. Te estaba esperando. Vamos a ver una peli. Denise, ¿sabés qué voy a hacer? Te voy a llamar al terapeuta. Lo voy a llamar a Leopoldo. ¿Lo vas a llamar a Leopoldo? Claro, porque no da. Me parece que no da. ¿Qué le vas a decir? Mi hermana quiere ver una peli. Internémosla. Déjate de hinchar, Juan. Vamos a ver una peli. ¿Pero qué peli de qué? Una peli, una de cowboys. Nunca he visto un cowboy. ¿Una de qué? Una de cowboys. Nunca he visto... No sabré que es un cowboy. Sí, yo sé, sí. ¿Sabés qué? Te doy diez minutos para que te vayas acá. ¿Me sacas las ganas? Te lo digo en serio. ¿Me sacas las ganas? ¿Las ganas? Te juro. A mí me dan unas ganas, Denise. Ahora vengo. No, no, no puedo creer. Te juro por Dios que no puedo creer. ¡Me la veo sola! Mirá lo que es esta bandeja. No cociné, pero compré cositas varias como a vos te gustan. Félix. Félix. Ay, por favor. Ay, qué susto, duro. Ay, perdóname. No te quise interrumpir, me veo tan concentrado. No, pensé que... 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 No sé que yo me quedo capturado. Desde que era muy chico, mirar la luna, no, no. Primero no la entendía, no entendía. Decís cómo se mueve. Está acá, está allá. Uno... Y además la luz. ¿No sabés? ¿No sabés la luz? Así estás como muy luminosa. ¿No estoy pálida como la de Crepúsculo? No, no. No, tome. Tus dientes son así. Es que con la luna llena me salen los colmillos. ¿Me salen los colmillos? No. Perdón, ¿estás sola? No, estoy con Félix, pero a esta altura es como estar sola. Ah, porque se quedó dormido. Bingo. Te lo digo porque cuando hacíamos... Al mirar de lo que me hubo una corda argida con los colosales, nos subían en un micro, en un micro, nos llevaban, qué sé yo, 300, 400. Él se sentaba al toque y se quedaba dormido. Me lo reimagino. Sí, sí. ¿No también estás sola? Sí. Bueno, no. Yo... Me da vergüenza decírtelo, pero... Mi hermana se quedó a dormir acá. Se me instaló. No, pero nada. Pero me parece que está dormida porque no escucho la tele. Pero bueno. ¿Y qué es? ¿Esa picada cuánto se da? Ah, a Félix le encanta. ¿No querés? ¿Te gusta? No, no, no. ¿No? No, sí, lo que pasa es que así con la boca seca, si no voy a buscar yo un vinito, una copada, no sé si vino. Dicen que brindar sola es de mala suerte. ¿Me esperás? Sí, claro. Toda la vida te espero. Si querés yo... Acá está. ¿Qué? Ah, bueno. Un poquito con el vino vos, ¿eh? Sí, vengo mal. No, pero... Bueno, no sé por qué brindamos, ¿no? Por la familia. Por tu familia. ¿Por mi familia? ¿A qué me sorprendés lo que me decís? No, porque no tenés una familia tan... tan unida. Yo siempre soñé con tener una familia así, grande, con tantos hijos. Sí, la verdad es... Es hermoso. Yo siempre soñé en tener muchísimos hijos, ya te lo dije. Pero también es un lío grande. Es un lindo lío. Es un lindo lío. Pero... Pero vas a tener también lo... Lo tuyo en algún momento vas a tener... Tu familia y seguramente será con... Con Félix, obvio. Me imagino que debe haber sido difícil para la polaca criar tantos hijos, ¿no? ¿Por qué? Yo... La madre institución que nos vamos a... La madre... ¿Pero qué? ¿Y el papá? No, no, no lo digo por eso. Seguramente. Lo que pasa es que para una mujer es algo tan importante, ¿no? Es como que... Dejas todo por tus hijos. Ella relegó su carrera y... Sí, en parte, sí. Sí relegó. Es una gran madre. No, es una gran mujer. Por supuesto. Una leona. Bueno, depende cómo se lo miro. No quiero entrar a hablarle. ¿Por qué me lo decís? No te entiendo. No, no, por nada. No, pero me lo decís por algo. Sí, porque se nota que pelea por vos. Que... Que pelea por su familia. Que la polaca sigue enamorada de vos. ¿No? No sé. Sabés que a veces la palabra... Enamorado, enamorada, está tan amplio. Yo no... ¿Y vos? ¿Qué? ¿Vos seguís enamorado de ella? No sé qué decir. Perdóname que me meta en algo tan íntimo. Pero a mí... A mí me parece que ustedes tendrían que volver a intentarlo. Que tendrían que volver a intentar estar juntos. Mirá. Yo lo digo por los hijos. No sé. Tienen una familia tan linda y esos chicos se merecen tener a sus padres juntos. Perdóname, pero no me gusta hablar de estos temas. Yo extraño mucho a mis hijos. No, disculpame. No, 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 no. Yo extraño mucho a mi familia. Extraño a... Yo quiero que ellos vean a dos padres felices. Que estén... Que estén bien. No que nosotros volvamos por ellos. Porque me parece que... Que no les vamos a dar un buen ejemplo. Y además, amor... Uno tiene como una foto de qué es el amor. ¿Qué es el amor? Es una pregunta. Son momentos. Uno está enamorado si está bien con el otro. Si no, es... Yo pensaba por tus hijos. Sí. Pero bueno... Yo... Perdóname. Pero... Me parece que de lo tengo que decir. Hoy cuando estuvimos juntos que me ayudaste mucho con respecto a lo que hiciste. Que me acompañaste. Que... Que vos hiciste de mi mujer una vez más. A mí me está pasando algo. Hola, Miquel. Que yo te lo voy a contar. Ay, Juan. No, no. No, para, Juan. No, disculpame. Yo no te quiero, Juan. No, es que vos no me confundís. No, yo te estaba hablando de otra cosa, Juan. No, pero ahora... No, no te pongas mal. Buenas noches. Ahora... Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Yo te voy a hablar. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Solamente vos. Yo no rújula en mi... Buenos días. Es dificilísimo. ¿Ves que te estás vengando de mí? ¿Qué pasó? Por favor. Uy, uy, ¿qué pasó? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Me están queriendo echar de mi departamento como una perra sornosa. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Quién te quiere echar? La policía la tengo ahí adentro revisándome todo. Se piensa que tengo una cueva de ventas de dólares. ¿Podés creer? ¿A cuánto estás vendiendo los dólares? No te rías, te estoy hablando en serio. Mirá, me están revisando todo en la policía. Sí, pero acá hay algo raro. Ella va a hacer una denuncia en contra de ella misma. ¿Qué contra es ella? Lo hizo para joder la Aurora, nada más. ¿Cómo te parece? No, pues no la hagas eso de mi mujer. Despechada, triste, enferma, furiosa. Es peor que... ¿Peor que quién? No puedo creer la visita. No, tranquila, no llores, tranquila. No voy a llorar. No, no llores, tranquila. No pasa nada. Olvídate de Michelle. No, el que me tengo que olvidar es de Michelle. Yo no me merezco una historia honesta. Enamorarme de alguien que solamente me da miedo. Que sea mío, que me quiera como soy. Que me conozca. Que no me quiera cambiar. Tan poquita cosa soy. ¿Sabes cómo te rompo todo? Te mato. Agarro tu cabeza y juego al bowling. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué? No, que dijiste recién. Yo no hablé. No, no, espérate. Fíjate, con tu cabeza jugó al bowling. No, pará, pará, creativo. Nunca jamás diría una cosa así. Yo no hablé. No, no. Eh, maestro, maestro, ya me amenazaste hace un rato como una piña. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? No, eh, te sentí bien, Félix. O sea, tienes mala comida, estás drogado. ¿Qué te pasa? Jamás jugaría con eso. Soy un arma de matar. O sea, si quiero matar, matas. Me deja mal, haría. Te rompo todo si te agarro. ¿Eh? No me gusta hacer flexión. Pará, pará, espacito. No, 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 pará, pará, pará. No, me vas a marcar el culo. No, despacito. Bueno, pero te marcas todo. Tenés que ubicarte, Denise. ¿De dónde está viviendo esta chica? Eh, está acá en mi casa. Ah, vos te querés matar. Yo te garqué la vida a vos con esto. No, le estoy dando una mano. Se lo acaban de clausurar. No, no, no. Me da juntada sin hilo vos, Juan, ¿eh? No, no, pero vos lo que tenés que hacer... No, no, no te pongas irónica. Tenés que ir al juzgado a revocar esta denuncia que hiciste. Vos te mereces. Vos te mereces lo mejor. Yo el otro día le dije a él que vos eras una mujer. Vos me escuchaste. Lo dije durante tuyo, se lo dije a él. Vos sos una mujer que necesita... lo mejor. No, yo... Me olvido de él. Yo creo que vos te tenés que dar la oportunidad de pensar en otro hombre. Solamente vos. Solas rúculas mi destino. Solamente vos. Me mostras tu mundo adicta.